Buenas a todos, hoy vamos a hablar sobre el etiquetado. Existen muchísimas clases de personas que cuando van a comprar se fijan en varias cosas. Tenemos en los que se fijan en los que el producto sea fitness, que tenga 0% de azúcar, que tenga una silueta, que se venda bien, como que es un producto sano. Después tenemos personas que solo se fijan únicamente en los ingredientes. Por ejemplo, aquí, que se fijan solo en que su contenido es alto en azúcar. Y después tenemos personas que se fijan en los ingredientes, solo en la zona de aquí, y no se fijan en la cantidad de macronutrientes que puede tener ese alimento. Entonces, ¿qué sería lo idóneo y lo ideal? Pues que nos fijáramos en un conjunto de todos. Es decir, que miremos tanto la caja, como los ingredientes, como la cantidad de macronutrientes que tiene, y que veamos su conjunto en total. Así que os voy a dar una serie de consejos para que a la hora de ir a la compra vengan en cuenta. Lo primero de todo, tenemos que evitar, sobre todo, alimentos de ese tipo. Que te lo venden así, como cero azúcar. Que son alimentos sanos, alimentos fitness, así de barrita, con una baja cantidad de calorías. Y tenemos que olvidarnos de esto. Tenemos que centrarnos en lo que he explicado. En los ingredientes. Si nos vamos a los ingredientes, fijaros la lista de ingredientes que tiene esta barrita. O sea, es tremenda, interminable. Huye de ese tipo de alimentos, que tengan una lista así, interminable, de ingredientes. La mayoría de los alimentos así no te van a interesar. Después nos iremos a la información nutricional. Los valores nutricionales por, como vemos aquí, cada 100 gramos de producto. Es decir, que este producto en este caso tendríamos de grasas saturadas, 3,6 gramos. Y de grasas totales, 7,5. Es decir, el resto serían grasas poliinsaturadas o grasas monoinsaturadas. Si nos vamos al listado de ingredientes, de lo que son grasas, podemos ver el cacao, que tiene el chocolate, la pasta de cacao. También tiene lo que es malditor, que es un enulcorante que para lo que es el tema de la microbiota no te va a venir bien. Te va a producir además muchos gases. Grasas vegetales, como por ejemplo el aceite de girasol, aceite de coco. Que sobre todo lo que es el aceite de girasol son las grasas poliinsaturadas, que lo que te va a producir es inflamación. Que no quiere decir que sean malas. Pero en este tipo de productos sobre todo tenemos que evitarlas. Si os fijáis, lo que tienen son polialcohólicos, que ahí sería el malditor. En resumen, evita este tipo de productos y no te fíes ni en la caja que te aparezca cero, ni en la cantidad de calorías. Luego tenemos productos como aquí, una piña en lata. Que si os fijáis, si nos vamos a la información nutricional, tenemos de azúcares. Fíjate, hidratos de carbono son 13 gramos por cada 100 gramos de producto. De los cuales azúcares son 11 gramos. Ya mucha gente, por el simple hecho de ver aquí, que hay 11 gramos de azúcar, ya huye. Cree que esto es malísimo. ¿Qué pasa? El azúcar que tiene esta piña es el azúcar presente en la fruta. ¿Vale? Que no hay problema porque tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene otra cantidad de micronutrientes. Que en el etiquetado no aparece y que son muy interesantes. Que además en el etiquetado aparezca que solo tiene piña. ¿Vale? La composición es sin azúcar añadido. Contiene azúcares naturalmente presentes. Ingredientes, piña y zumo de piña, ¿vale? Que es el almíbar en el que está metido. Desecha si quieres el zumo de piña, pero la piña puedes comerla sin problema, sin miedo. Aunque aquí te venga que tiene 11 gramos de azúcar. Como repito, lo importante no es la cantidad de azúcar, sino el contenido del producto. Tiene muchas vitaminas, minerales y a pesar de tener azúcar, es el del propio alimento. Ya digo, estoy hablando sobre personas que no tengan ningún tipo de patología. Siguiente. Nos vamos a las leches enteras, ¿vale? Por ejemplo, la leche entera, mucha gente tiene miedo por el tema de las grasas. Si os fijáis, son 3,6 gramos de grasa por cada 100 mililitros. De los cuales, grasa saturada son 2,4. Intentamos vivir siempre de la grasa saturada. ¿Por qué intentamos vivir? Pues porque creemos que son las que nos van a engordar. En el caso de la leche, las grasas saturadas que tiene, pues pueden ser saludables. ¿Por qué? Porque contienen CLA, que es una sustancia que ayuda a bajar lo que es el colesterol. Que te puede ayudar también a la pelea de peso. Además, la leche entera te va a saciar más que una leche denatada o semidenatada. Es decir, que tienen muchas más ventajas. Si os fijáis, la cantidad de azúcar son 4,6 gramos de azúcar. De los cuadrohidratos de carbono son 4,6. Pero es el azúcar que viene ya intrínseco en la leche. O sea, no es ningún tipo de azúcar añadido. No hemos fijado ya en la información nutricional. Pues nos vamos a fijar ahora en la composición. Aquí ya tendríamos ingredientes. Leche entera de vaca. Ni más ni menos. Entonces sería un producto también interesante. Siguiente producto. Pimiento en tira condimentadas. Esto es un pimiento de piquillo de toda la vida. Si nos vamos al valor nutricional, pues tenemos grasas. No tiene. Hidrato de carbono 6,4. De los cuales azúcares son 5 gramos. Esto se podría decir a lo mejor que un alimento alto en azúcar. Aunque ya te digo, la cantidad de azúcar que tiene esto es mínima. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la composición. Ingredientes. Pimiento, agua, azúcar y sal. ¿Qué pasa? Muchas veces leemos aquí azúcar. Y creemos ya que este producto no es bueno por el hecho de contener azúcar. Pero quiero que tengáis en cuenta que a la hora de leer una etiqueta siempre vienen puestos en orden de cantidad. Es decir, de mayor cantidad a menor cantidad. En este caso sería pimientos, lo que tiene más cantidad. Después, más cantidad tiene de agua. Después, más cantidad tiene de ajo. Que de ajo, fíjate. Es un ajito lo que tiene, para que vea la cantidad que va a tener esto de azúcar. El azúcar y la sal. ¿Vale? Los pimientos de por sí ya llevan azúcar intrínseca, ¿vale? Es como por ejemplo hemos visto en la leche o el tomate. En la que se le suma también unos gramos más de azúcar. O sea, que la cantidad de azúcar es ínfima, es mínima. Así que, si hay productos que tienen azúcar y aparecen al final de los ingredientes del etiquetado, no te agobies. Sería seguramente un buen producto. Diferente a lo mejor que veas algún tomate frito. Que la cantidad de grasa sea muy elevada. Y la cantidad de azúcar sea ya a lo mejor por encima de los 12 gramos por cada 100 de productos. En ese caso, pues volveríamos otra vez a fijarnos el orden. Y si el último lugar es el azúcar, pues tenemos que tener en cuenta que ya de por sí el tomate tiene algo de azúcar. Vamos a ponerle unos, por decir algo, 4 gramos. Si el producto tiene en total 7 gramos, seguramente tenga 2 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto. O sea, que es mínimo. El bote este contiene 220 gramos, ¿vale? De pimiento. Es decir, que te estás comiendo, si te tomas un poquito de pimiento, te estás comiendo nada de azúcar. Teniendo en cuenta que al final serían, pues vamos a ponerle unos 2, 3 gramos de azúcar. Otro alimento que muchos critican, ¿vale? Las lentejas de bote. Que dicen mucha gente que mejor es lentejas crudas hechas tú por ti mismo, ¿vale? Y evitar lo que son conservas. Pues no, no tiene por qué. Porque es una forma diferente de comer lentejas que ya vienen cocinadas, que te ahorran tiempo. Y lo único que tienen es, fijaros, ingredientes. Lenteja partina, agua, sal y antioxidantes, ¿vale? Estos son conservantes que cuando le echas agua a las lentejas, las limpias, se eliminan. Y al final te quedas solo, como hemos dicho, lentejas, principal ingrediente, agua, sal, que la eliminas. Y los antioxidantes, que son los conservantes de serzos, que se eliminan con el agua. Después tenemos hidrato de carbono. Es un producto alto en fibra, en hidrato de carbono. Y de grasa, pues no tiene. También es un alimento muy proteico. Tiene aquí 5,7 gramos de proteínas. Entonces, sería interesante comer legumbres de bote. Te ahorran tiempo y mantienen los mismos nutrientes que unas cocinadas por ti mismo en casa. Siguiente producto que tenemos, tenemos los atunes. Atún en aceite de girasol y atún al natural, ¿vale? Aquí quiero que os fijéis en varias cosas, en la información nutricional. Vamos a comparar, ¿vale? Quiero que os fijéis, uno que tiene aceite y otro que va sin aceite. ¿Vale? Contiene aceite por cada 100 gramos de producto. Tenemos de grasas en total unos 10 gramos. Sin aceite, son 0,7. Si te fijas, el aporte calórico es casi 100 calorías más en uno que en otro. Es decir, el que no contiene nada de aceite son 97 calorías, que lo podemos ver aquí. Y el que sí contiene aceite te suma ahí a 198 calorías. Por lo tanto, si estás en una dieta de peso o depende de tu situación o depende de tu contexto, pues será mejor elegir un producto sin aceite añadido que un producto con aceite añadido. También tendemos a generalizar mucho sobre los aceites poliinsaturados, como por ejemplo el de girasol, ¿vale? De que si es malo, es bueno. Como digo siempre, siempre depende del contexto, ¿vale? Depende de la situación de cada uno. No todos los aceites poliinsaturados son malos. No todos los aceites saturados son malos. Y los moniinsaturados, pues como el aceite de oliva, que tampoco es malo, ¿vale? Las grasas en sí no son malas. Siempre depende todo del contexto de la situación de cada uno. En los ingredientes, pues podemos ver. El principal ingrediente tendríamos el atún y como secundario, aceite. Va cargadito de aceite. Y en el de si aceite tenemos que el ingrediente principal es el atún, el agua y la sal. El tema de grasas de aceites, grasas moniinsaturadas, poliinsaturadas, pues ya en un vídeo aparte, ¿vale? Explicando también el tema de las grasas, igual que en el azúcar. Así que, así como modo de resumen, quédate con los ingredientes. Mirad siempre en la caja que los ingredientes siempre aparecen de mayor a menor cantidad. Es decir, que si un producto o su principal ingrediente es el azúcar, pues intenta olvidarlo y intenta desecharlo. Mira la composición, lo que es la tabla nutricional del alimento y valora si te puede interesar o no te puede interesar. Y como te digo siempre, si tienes algún objetivo concreto, o sea, pérdida de peso, ganancia de masa muscular, la mejor opción es que acudas a un profesional que te pueda ayudar a conseguir tu objetivo. Así que, espero haberte ayudado un poco para la hora de mirar el etiquetado. Y nos vemos en el próximo vídeo.